Hay temas que cuando usted escucha tratarlos, inmediatamente quiere desaparecer del lugar donde se encuentra. Uno de ellos es el invento al que nosotros llamamos la mentira del siglo, la teoría de que Estados Unidos, Canadá y Francia quieren unir a República Dominicana y Haití. Y ahora, para ponerle más leña al fuego, se están involucrando al presidente Luis Abinader y hasta a Adriano Espaillat, que es el primer y único político dominicano en ser parte del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hablar de este tema con Fernando Almanzar para conocer su opinión al respecto. Queremos que ustedes vean el video completo, que lo compartan, pero sobre todo nos den sus opiniones y se suscriban a nuestro canal y así YouTube le avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Los haitianos no se designarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. A raíz de la visita que ha hecho recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos a la República Dominicana, hay muchísimas teorías. Una de ellas es que él fue a negociar como la entrega del país a los Estados Unidos, pero por parte de Adriano Espaillat, aquí quien es congresista, como escucharon, y el mismo presidente Luis Abinader. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, denos sus opiniones al final, pero sobre todo después de escuchar a nuestro colaborador, Fernando Almanzar, quien está precisamente listo para hablar de este tema con ustedes. Fernando, ¿qué tal? Adelante. Saludos cordiales para ti, Aldo, y para toda la audiencia de Santo Domingo al Día y de Mundo Dominicano TV. Mira, yo realmente, primero que nada, en términos generales, yo no soy una persona que cree en teorías conspirativas. Vamos a comenzar por ahí. Yo, en vez de teorías conspirativas, me voy más por los datos concretos. Y el hecho de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, haya visitado Haití y que acto seguido cruzase la frontera y visitara República Dominicana, no quiere decir que Estados Unidos, Canadá y el otro país que mencionaste esté negociando la entrega del país. Lo primero que nada es, señores, abran los ojos. La República Dominicana es un país soberano con casi 11 millones de habitantes. Independientemente de cualquier acuerdo que vaya a hacer Luis Abinadero, cualquier presidente que esté de turno, ningún dominicano con cuatro dedos de frente va a permitir que haya una alianza con Haití. Lo segundo es que Haití y República Dominicana son dos países culturalmente diferentes, religiosamente diferentes, históricamente diferentes, económicamente diferentes. O sea, esto es como el yin y el yang, el sol y la luna. O sea, son dos polos opuestos completamente y definitivamente no hay un plan para unir a los dos países. Eso es completamente falso. Tercero, a Estados Unidos, y la gente tiene que abrir los ojos en eso, a Estados Unidos no le interesa ni República Dominicana ni ningún país de América Latina. Punto. Y esa ha sido la actitud no solamente de Biden, ni de Trump, ni de Obama, ni de Bush, ni de Clinton, ni de ninguno de los presidentes. A Estados Unidos no le interesa América Latina. O sea, está la crisis de Venezuela, que Trump y su gobierno pudo haber hecho algo y no hicieron nada. Está Cuba, que tiene 62 años ahí. Estados Unidos nunca ha hecho nada. Entonces, señores, nosotros, yo sé que quizás a veces por orgullo queremos sentirnos importantes, pero a Estados Unidos no le importa la situación de República Dominicana. Y sí, obviamente le preocupa la crisis de Haití por la delincuencia, porque le han metido presos, porque le han secuestrado misioneros que están haciendo labores humanitarias allí, y porque existe el temor de que un problema en Haití significa un éxito de decenas de miles de haitianos en este país, donde no los quieren, donde no quieren a los inmigrantes. Entonces, definitivamente, a Estados Unidos no le interesa eso. Fíjense que a quien envían es al secretario de Estado, Anthony Blinken, que no quiero decir, no quiero minimizar su puesto, es después de todo el canciller, es la persona después del presidente y el vicepresidente, en la tercera o cuarta posición en el gabinete de Joe Biden. O sea, no es que no es una persona importante, pero ¿cuál fue el último presidente de Estados Unidos que visitó a República Dominicana? Busquen la historia, verifiquenlo. O sea, el último que yo recuerdo fue George Bush cuando era vice, si no me equivoco. Entonces, definitivamente, estas teorías comparativas no sirven de nada. Lo que yo sí te puedo decir es que el problema haitiano es un problema que hay que resolver, y que el problema haitiano existe, no porque hay una conspiración de unir a los dos países. En mi opinión, el problema haitiano existe por culpa del pueblo dominicano y por culpa de todos los gobiernos que han pasado por el Palacio Nacional, que no han hecho nada para frenar la entrada, número uno, y número dos, no han hecho nada para sancionar a las empresas dominicanas que contratan la mano de obra barata. O sea, aquí en Estados Unidos, yo sé que también es tarde y no se pueden comparar peras con manzana, pero aquí en Estados Unidos tú sabes muy bien, Aldo, que si tú tienes una empresa y tú contratas a una persona sin documentos, una persona indocumentada, te pueden poner una multa de 10, 15, 25, 25 mil dólares por cada indocumentado que tú tengas en nómina. Entonces, en República Dominicana, los gobiernos y la empresa privada miran hacia un lado porque prefieren pagarles centavos a los haitianos y no pagar el sueldo justo a los dominicanos. Entonces, al existir un espacio para que los haitianos puedan obtener espacios laborales, entonces definitivamente siempre va a haber un mercado. Ahora, si usted cierra la frontera, si usted solamente le da entrada a los haitianos que van a hacer comercio, que van quizás a desempeñar una función legalmente, entonces usted reduciría por completo el problema migratorio y de forma paralela hacer una revisión y todo el que esté indocumentado en el país, empacarlo y despacharlo para su país pronto. Pero hasta que no hay un gobierno que se empantalone y haga eso, entonces el problema haitiano va a seguir ahí. Y esa teoría de que quieren unir al país, eso es mentira. No, óyeme, las cosas son tan extremas en el caso de nosotros que transpolando esa situación a las elecciones aquí de los Estados Unidos, tú oye la gente, óyeme, hablar así desenfrenadamente, Fernando Almanzar, sugiriéndole a muchos dominicanos, dominicanos de aquí, sugiriéndole también a otros dominicanos que tienen derecho a votar, que no voten por Kamala Harris ahora, que es la candidata demócrata, porque es la principal auspiciadora, además de España de Nueva York, que no tiene nada que ver con eso, y el mismo presidente Abinader, de que no voten por los demócratas, porque son los que auspician esa, ¿cómo les voy a decir ese elefante blanco? Que llaman la unión, la posible unión entre República Dominicana y Haití. Mira, yo hago dos preguntas sencillas. Número uno, y por eso es que a veces yo caigo pesado, porque a mí me vienen con cada barrabasada. Igualito que yo, Fernando. Yo vengo con cada barrabasada. Primero, vamos a ser abogados del diablo. Vamos a decir, ok, Kamala Harris quiere unir a República Dominicana con Haití y no podemos votar por ella. Perfecto. ¿Qué evidencia hay? ¿Quién lo dijo? ¿Qué documentación hay? ¿De dónde surge esa versión? O sea, vamos a hablar claro. Lo primero es... Pura conspiración. Eso es lo primero. Lo primero es que todo el que me viene a mí, como decimos en Dominicana, con un cuento chino, yo le digo que búscame la evidencia, búscame los números, búscame las estadísticas, búscame el documento. Eso es lo primero. Lo segundo es, independientemente de esa premisa de dónde está la prueba, yo pido un discernimiento. Vamos a ser francos. ¿Qué gana Estados Unidos uniendo a Haití de República Dominicana? Vamos, ¿qué gana? Cuando República Dominicana, y eso hay que decirlo, tiene una de las economías más estables de toda la región del Caribe, e incluso mucha mejor economía que en muchos países de América Latina, señores, pero República Dominicana, que es una islita en el medio del Caribe, ni siquiera una islita, un pedazo de isla en el Caribe, tiene más turismo que Colombia, que es una potencia de América del Sur. Entonces, ¿ustedes creen que los americanos, que Canadá, quisieran empañar esa estabilidad democrática y económica, la cual disfruta República Dominicana, que como dije es envidiable de muchos países del continente, para entorpecer su desarrollo y crecimiento metiéndole 11 millones de haitianos que lo que van a hacer es hundir y deforestar al país? O sea, no tiene sentido. Pero de nuevo, el que habla de ese tipo de teorías de conspiración que presente las pruebas es más o menos el mismo caso de Donald Trump y las elecciones. Donald Trump todavía el día de hoy dice que le robaron las elecciones del año de noviembre de 2020 y él y sus abogados, Rudy Giuliani, que perdió la licencia de abogado y todo el mundo, presentaron a Donald, y tú lo sabes porque lo hemos hablado, ochenta y pico de demanda denunciando fraude electoral y en todos los casos, incluso por jueces denominados por el propio Trump, los casos fueron desestimados por falta de evidencia, por falta de pruebas, porque nunca pudieron probar de que hubo fraude. Y Fox News, el canal Fox News, ultraconservador, tuvo que pagarle a la empresa que fabrica las máquinas electorales cerca de 700 mil millones de dólares por difamación, porque todas las noticias de que hubo fraude electoral al final terminando siendo fraude. Entonces es lo mismo. Ahora estamos jugando con fuego diciendo que es una campaña, que es una conspiración de unir a República Dominicana con este. Ok, bueno, yo me imagino que hay gente que de verdad sueña con eso, pero qué pruebas hay. O sea, y de nuevo vamos a decir qué va a ganar el hemisferio, qué va a ganar Estados Unidos uniendo estos dos países que, como dije, desde mil ochocientos y pico que Haití se independizó, han estado uno por el este y otro por el oeste. O sea, no hay afinidad, no hay relación, no hay posibilidad de que ocurra. Como decía mi mamá, señores, bájense de esa nube. Lo que están pensando en este tipo de disparate es usted. No se deje influenciar de esta gente que aparentemente no tiene ni qué hacer, ni qué pensar, ni sabe pensar, mucho menos de esas que no conectan la lengua con el cerebro. Jamás en la vida piense en esta situación porque no se va a dar. Usted se va a morir, no vamos a morir todos. Como dicen por ahí, de este mundo nadie sale vivo, pero tampoco se va a dar esa situación. Así que no se preocupen por eso y no se dejen llenar la cabeza de disparates. Gracias, Fernando. De todas maneras, queremos que ustedes compartan este valiosísimo informe, lo distribuyan, pero sobre todo nos dejen sus opiniones. Para eso existimos y suscríbanse al canal para que YouTube les siga avisando cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, continúen pasándola bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos. Mangú Café y Restaurante Mangú Café es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West de la 62 calle en Jailía, teléfono 305-698-2858.